Y porque el amor se ha hecho para ser feliz, pero a veces nos hace llorar. Te canta y encantan los prisioneros del amor, para llegar directamente a tu corazón, con más romanticismo que nunca, así, así, así. Y cantala bonita, hijito, como dice. Tantas promesas que se apagan luego, y no sabemos ni el porqué. Porque el amor se está muriendo todo, tras el portón de aquel café. Tantas parejas que se aman luego, oscuras en su fantasía. Tantos amores se reencuentran hoy, en todas las canciones y las poesías. Yo quería parar el tiempo, con tus ojos moviéndome, con las ganas de quedarme así abrazándote. Y parar aquel momento, cada vez que tú te ibas. Yo quería, si quería, yo quería cambiar el bus, pero el bus no es como ver. Cuantas ganas de encargar dentro de tu alma. Yo quería, yo quería tenerte sola, y que fueras para siempre mía. Yo quería, si quería. Y en lo más profundo de mi alma, sé que soy tu destino. Y siempre te recordaré, en lo más profundo de mi corazón. Mi amorcito. Mi amorcito. Tantos momentos que se tragan amor, tu olor, tu risa y tu alegría. Música Las cosas pasan, y así es del amor, mas no lo entiendo, no lo sé en todo. Música Yo quería parar el tiempo, con tus ojos moviéndome, con las ganas de quedarme así abrazándote. Música Y parar aquel momento, cada vez que tú te ibas. Yo quería, si quería, si quería, si quería, si quería, si quería. Música Yo quería tenerte sola, y que fueras para siempre mía. Yo quería, si quería, si quería. Música 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 Música